Entre calles polvorientas van haciendo una ilusión Como un juego de niños, el llegar a ser campeón En mi pecho con la roja, voy sintiendo la emoción de cantar Esta canción En mi pueblo el Juan Aurich es futuro y porvenir Con la fuerza que nos brinda el molesto y chaparrí Los que amamos el deporte Con la garra y la pasión, de un campeón, de un vencedor Vamos Juan Aurich, dale campeón De mi chongo ya ves, eres lo mejor Vamos Juan Aurich, dale campeón Te pierdes honor Vamos Juan Aurich, dale campeón Encarra la gloria, esa es su misión Vamos Juan Aurich, dale campeón Defiende tu honor Aurichistas, muy señores Y rojo de corazón Alentemos la victoria Que llegue el nuevo campeón, en mi pecho con la roja Hoy sintiendo la emoción de cantar Nuestra canción En mi pueblo el Juan Aurich es futuro y porvenir Con la fuerza que nos brinda el molesto y chaparrí Los que amamos el deporte Con la garra y la pasión, de un campeón, de un vencedor Vamos Juan Aurich, dale campeón De mi chongo ya ves, eres lo mejor Vamos Juan Aurich, dale campeón Defiende tu honor Vamos Juan Aurich, dale campeón Encarra la gloria, esa es su misión Vamos Juan Aurich, dale campeón Defiende tu honor Vamos Juan Aurich, dale campeón Vamos Juan Aurich, dale campeón